Nosotros creemos que la tecnología no ha desplazado al ser humano, creo que es un componente y une y permite generar un matrimonio de muy largo plazo entre lo que es la tecnología y el ser humano. Un emprendimiento que arrancó hace 23 años y hoy nos hemos consolidado en el mercado colombiano como una de las principales empresas en recuperación de cartera para el sistema financiero y de telecomunicaciones. También hemos visto una oportunidad muy grande y es sacar al mercado un producto y un servicio orientado a las empresas colombianas que se llama Cartera OK. Cartera OK es la primera plataforma en línea que nos permite apoyar a las empresas en toda la gestión del cobro de esas facturas que tienen vencidas las empresas. Es un producto que en el último año recibió un apoyo importante del programa Sofistica, ese apoyo en que consistió en una consultoría que nos acompañaron a entender y a comprender que teníamos oportunidades de mejora a lo largo de la plataforma de Cartera OK. Tuvimos que hacer cambios en la plataforma, tuvimos un acompañamiento en el diseño estratégico de toda la estrategia de marketing digital, tuvimos un acompañamiento para la estructuración de las redes sociales de la plataforma de Cartera OK. Fue un acompañamiento muy grato, identificamos mejoras y un mejor desarrollo de nuestro producto a través de todo el programa de acompañamiento. Estos programas como el de Sofistica, que es liderado por el Mintic, son muy importantes. Yo creo que la oportunidad de llevarlo a todo el país es una necesidad de los empresarios, es una oportunidad para formar nuestros equipos al interior de las empresas, es una oportunidad de recibir un acompañamiento especializado y es una oportunidad que le podemos dar a nuestras empresas de garantizar una sostenibilidad en el futuro a través de la implementación de todas estas iniciativas que a través del Mintic podemos acceder todos los empresarios de Colombia.